Hola chicas, hoy día vamos a preparar una rica torta de maracuyá, espero que les guste, la receta den cuenta en la caja de descripción. Hola chicas, hoy día vamos a preparar una rica torta de maracuyá, vamos a necesitar huevos, mantequilla derretida, harina, harina y almendras, azúcar glas, azúcar glas, claras para montar, una pizca de sal. Bueno chicas, empezamos con nuestros huevos enteros, nuestra almendra y nuestra azúcar glas. Bueno chicas, ya tamizamos, ahora vamos a batir. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, esto lo reservamos. ¡Gracias! ¡Gracias! una pizca de sal y ahora vamos a batir bueno chicas ya tengo montada lo reservamos ahora tamizamos nuestra harina y mezclamos suavemente ahora echamos nuestras claras y ahora vamos a batir mezclamos en forma envolvente ahora incorporamos nuestra mantequilla derretida y ahora vamos a batir bueno chicas acá tengo mi molde ok 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 bueno chicas lo llevamos al horno a 180 grados por 20 minutos ahora volvemos bueno chicas ya salió nuestro bizcocho ahora desbondamos y dejamos enfriar y continuamos con la receta con nuestra agua vamos a hidratar nuestra gelatina calentamos nuestros dos purés y añadimos a las yemas de a poco para que no se cocinen de a poco para que no se cocinen de a poco para que no se cocinen de a poco para que no se cocine de a poco la noche de a poco para que no se cocine Y cocinamos a fuego medio Sin dejar de remover Bueno, la chica ya hirvió y espesó Pasamos a un tazón Ahora añadimos nuestra gelatina Ahora añadimos nuestra gelatina Y dejamos enfriar hasta los 40 grados Bueno chicas, ya llegamos a los 40 grados Echamos nuestra mantequilla Y lo procesamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todo eso lo vaciamos de acá. Y reservamos. Bueno, chicas, acá tengo mi molde. Y acá tengo otros moldes chiquitos por si es que me sobran. Y aquí ya corté el bizcocho. Es un bizcocho de Yoconda. Echamos nuestra mezcla. Nos llevamos un rato a frigirar para que endurezca un poco. Bueno, chicas, ya endureció un poco. Ahora ponemos nuestro bizcocho. Si quieren ver cómo se hace el almíbar, miren en mi canal, ahí lo pueden ver. Gracias. 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 Gracias por ver el video Y lo llevamos al frigidero Ahora vamos a hacer nuestro gel Una chica para nuestro gel vamos a necesitar azúcar Puré de maracuyá, puré de mango Gelatina y pectina Nuestra gelatina la hidratamos En nuestra olla ponemos nuestros dos purés Mezclamos nuestra azúcar con nuestra pectina Y reservamos Bueno chicas calentamos nuestros purés Retiramos del fuego Echamos nuestra gelatina Ok 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 Separamos un poco Y echamos nuestras pepitas Y dejamos enfriar Bueno chicas ya endureció un poco Echamos nuestro gel Ok 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 Y lo llevamos al congelador Bueno 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 chicas ya lo rellenamos Ahora lo llevamos Ahora lo llevamos al congelador Ahora Ahora para ese chiquito No me alcanzó mucho mousse Mojamos con nuestra alniva Le echamos nuestra alniva Le echamos nuestra mousse Ponemos nuestro bizcocho Ponemos nuestro otro bizcocho Lo mojamos Lo mojamos Lo mojamos y la llevamos al congelador bueno chicas, a nuestra tortita chiquita le vamos a echar un gel de maracuyá ahora chicas vamos a pintar ya está pintado, efecto terciopelo ahora lo metemos al refrigerador bueno chicas, estamos decorando la torta bueno chicas, ya estamos terminando la torta bueno chicas, así queda nuestra torta bueno chicas, acá tengo una tortita chiquita que nos sobró ahora vamos a desmontarlo bueno chicas, ya estamos terminando la torta bueno chicas, ya estamos terminando la torta bueno chicas, ya estamos terminando la torta bueno chicas, así queda nuestra tortita de maracuyá la chiquita que nos sobró la chiquita que nos sobró ahora lo dejamos descongelar para comer lo cremoso bueno chicas, espero que les haya gustado el video chicas, cuídense bueno chicas, espero que les haya gustado la receta un beso bueno chicas, cuídense bueno chicas, cuídense